Vamos nuevamente al ámbito de la justicia, Leo. Sí, porque todos saben, ya a esta altura el tema ha estado con mucha repercusión en las redes sociales y en la prensa. Las declaraciones que hizo la senadora Graciela Bianchi en un foro de militantes para mantener la LUC, diciendo que el Poder Judicial está infiltrado por la izquierda. Eso dio paso a muchas reacciones. El otro día entrevistábamos a la jueza Graciela Gatti dando su parecer respecto a lo que piensa la Asociación de Magistrados. Estas declaraciones que publicó el semanario Búsqueda en esa crónica sobre lo que había dicho Bianchi provocaron otra reacción. Y fue una entrevista que hicieron los colegas de Montevideo Portal a Juan Fagundes, presidente de la Asociación de Abogados Penalistas del Uruguay. Y Fagundes en esa entrevista hizo otras críticas. No se sumó a lo que decía Bianchi, pero dijo que el Poder Judicial está desprestigiado porque está actuando sin fundamento académico y muchas veces guiado por políticas sociales. Para preguntarle a Fagundes exactamente a dónde apunta, lo tenemos en línea. Bienvenido, abogado. Hola, qué tal, buen día. Buen día, bienvenido. Hizo declaraciones polémicas, dijo que el Poder Judicial está desprestigiado, que actúa muchas veces sin seguir lo que dice la ley y la Constitución, siguiendo eso que decía, políticas sociales o buscando efectos en la sociedad distintos a lo que marca la ley. Concretamente, ¿a qué se refiere? Bueno, y ese desprestigio está además demostrado a través de la no comprensión del justiciable de los resultados judiciales. Esto es cuando la gente no entiende, no comparte los fallos, eso genera un desprestigio en el servicio de justicia. Eso es para empezar y para que quede bien claro. Y eso es así, no es una interpretación mía. Pero ¿y cómo se basa, Fagundes, para decirlo? Yo antes de entrevistar a Graciela Gatti el otro día me fijaba, los índices de Latino Barómetro respecto a la confianza del Poder Judicial eran superiores al 50%, es verdad que había un 40 y pico por ciento que no manifestaba confianza, aún así eran los más altos de América Latina, por lejos. Bueno, pero si medimos los más altos, desde el 50%, estamos mal, ¿no? Porque estamos en un 100, o sea que estamos en la mitad. Si tú te fijás en las estadísticas anteriores, creo que el nivel de confianza en el Poder Judicial superaba el 80%. Entonces, date cuenta que esa estadística sigue apoyando lo que manifesté. Pero además, ¿dónde está la incomprensión? Está en cuanto el fallo judicial muchas veces no tiene ningún efecto sobre la persona. Y eso es porque la persona no lo entiende, no lo comprende, no ya porque no lo comparta, sino, y esta es una parte complicada, pero voy a tratar de explicarlo lo más rápido posible, sino porque nunca atravesó un proceso. En lo que me referí, personalmente, no como presidente de la asociación, aunque he recibido, después de lo que dijo Gatti, te diría que decenas de llamadas, donde estaban muy preocupados por lo que se había dicho en dos aspectos. Pero vamos en el hilo del prestigio o no prestigio de los fallos judiciales. Mi nota, yo trato de hacer un paralelismo, y a mí me mandaron la nota de Gatti para que la escuchase, y tú, a ver, le decís, mire, Fagundes lo que habló es de una relación entre los juzgados de familia y los juzgados penales. Entonces, nos tenemos que parar ahí para entender hacia dónde o lo que yo quería explicar, y voy a explicar nuevamente. Si tú, hombre o mujer, el mayor de los casos es hombre, transitás por los juzgados de familia especializados, imputado de cierta violencia hacia un hijo, un hijastro, hacia tu propia esposa, o quien conviva contigo en el sentido de lo requerido por la ley de género. Recibís una llamada telefónica donde a lo más te citan al juzgado o en esa llamada telefónica ya se te informa desde una comisaría de violencia de género, comisaría al fin, de que se te han impuesto ciertas medidas, como, por ejemplo, el alejamiento de tus hijos, tu esposa, etcétera, etcétera, durante 180 días, y más tarde, más tarde, sos citado al juzgado. Muchos de estos procesos, ya lo sabíamos, pero lo salió a decir la Asociación de Defensores de Oficio del Uruguay, en el 80%, dijo la asociación, la persona comparece sin asistencia letrada. Entonces, la persona que ya viene con una medida impuesta por teléfono, o no, y se la imponen en el juzgado, sin abogado, cuando pregunta, o quiere saber qué pasó, porque no es que se haga el bobo que no sabe que le pegó a un hijo, o le pegó a la mujer, hay gente que no hizo nada, y a mí me preocupa más ese, el que hizo algo, también me preocupa, pero por lo menos carga con el conocimiento de que algo hizo. Pero hay gente que no sabe qué está pasando, y lo que sí puedo decirte es, discutí con mi mujer, estamos en un proceso de separación, me estoy acomodando para irme, y discutí, me llamaron de la policía, y después me dijeron esto, y tengo que ir a buscar la ropa a mi casa, y salir de mi casa, sin ver un jueves. Esa gente no solo no entiende, no comparte, sino que se agarra una bronca, muy, muy grande, contra el Poder Judicial. Entonces, yo no le voy a salvar la plana del Poder Judicial, lo único que hay que empezar a decir es lo que está pasando. ¿En qué porcentaje, Fahundes, de las denuncias de violencia de género, sucede esto que usted está relatando? ¿Sucede la imposición de medidas? No, esta situación de que las denuncias no sean reales, porque en realidad, también es importante, si vamos a hablar de denuncias de violencia de género, y las medidas, y usted está hablando de que hay personas que reciben denuncias falsas, está bueno saber qué porcentajes son, porque también hay muchas denuncias que son reales. Yo no te puedo dar un porcentaje como si fuera un organismo del Estado que hace encuestas, te puedo decir, en mi tarea diaria, y en lo que hablo con colegas, pero, ¿qué pasa? Cuando van a consultar a un abogado, sobre todo en la parte privada, tú sabes, o te dicen, mira, yo hice esto, o yo no hice nada. Yo no tengo una posibilidad de medir un porcentaje, pero sí te puedo decir que, claro, al abogado privado, sobre todo, vienen personas que no hicieron nada, y que quieren que patrocine porque no, es todo mentira, y todo lo demás. O sea, en mi estudio, el porcentaje, yo te diría, es un 70%, pero eso no refleja la realidad, yo creo que la realidad de denuncias, que yo podría decirte, no ameritarían medidas de esa manera, ni de otra, y que, porque todas tendrían que estar acompañadas de un abogado, que es lo que yo estoy diciendo, pero te diría que podría haber alrededor de un 10%, pero es una opinión a ojo, ya te repito, en mi estudio, las personas que se ha demostrado, de las que vienen al estudio, pero no es una muestra seria. Pero usted dice que, lo que, para aclarar, lo que usted dice es que la justicia o los operadores judiciales no están actuando en base a los procesos como se debería actuar, y hay, usted habló de una crisis del ejercicio de los derechos, tal cual los manda la Constitución, ¿a qué se refiere concretamente con esto? ¿Es por parte del Poder Judicial que se está, de los operadores judiciales que no se están siguiendo los procesos como se debería? Sí, por supuesto, ¿es eso lo que estoy diciendo? ¿Cómo? A ver, Gatti dice, primero empieza hablando de toda una cosa, después le voy a pedir un minuto para contestar que fue sobre el Código de Proceso Penal, sobre lo cual yo no dije absolutamente nada. Después sí, a ver, con un poco la pone en el tema que yo había hablado y ella dice algo así como sí, sí, hay medidas urgentes que hay que tomar y eso se hace sin una de las partes presentes. A ver, lo que no dijo Gatti, no porque no haya querido, capaz que en el apuro de la nota, lo voy a decir yo ahora, esas medidas son privativas de libertad. o sea, esas medidas podés ir preso, esas medidas dejas de ver a tus hijos, esas medidas te sacan de tu casa, esas medidas etcétera, etcétera, etcétera. A ver, yo no estoy diciendo que no se apliquen medidas cuando hay una situación, lo que estoy diciendo es que tiene que ser a través de un proceso donde se escucha la otra parte y Gatti dice lo que pasa que son momentos donde hay que actuar urgentemente pero no se puede actuar urgentemente violando los derechos de una persona que después va a tener una bronca y otros elementos que van a ir en demérito de la actuación del poder judicial, eso es lo que estoy diciendo yo y vuelvo a decir yo no le quiero enmendar la plana, estoy diciendo situaciones objetivas, a mí ya a esta altura no me interesa si es una cuestión de presupuesto, no me interesa si es una cuestión de tomar partido por una cosa o por otra, yo lo que estoy transmitiendo es que se toman medidas privativas de libertad, no solo de la libertad ambulatoria, sino de la libertad de compartir tu vida con tus hijos, así hayas tenido un momento de violencia con tus hijos que amerite tomar esa medida, eso se tiene que hacer en un proceso adelante de un juez con la parte y su abogado y eso no se hace. Y eso para que se dé lo que usted está reclamando y a su vez tenga la celeridad que tiene que tener para evitar que pase luego una situación desgraciada como ha pasado muchas veces también de que puede haber una muerte, puede haber un acto de violencia, hay que instrumentarlo de una manera mucho más rápida de lo que, es decir, hay que solucionar un tema también de velocidad acá, es decir, de derechos y sin perder la velocidad en el caso. Sí, de velocidad y de técnicos, ¿no? Porque imagínate, tú tenés que a las personas que denuncian llevarlas a un ámbito, no pasearlas por cuanta agencia pública o privada hay, me refiero a ACE, Mutualista Tal, Grupo Especializado en Asistencia a la Violencia, Grupo, no, no, tenés que tener un lugar, un continente de especialistas, de especialistas que atiendan la situación, luego de que se atiende esa situación, se judicializa el tema, ¿cuánto necesitas? Cinco días, una internación del grupo familiar atacado por un supuesto hombre, mujer, o lo que quieran aislado de esa persona, sí, sí, pero al momento de llegar a una decisión tan importante, el juez tiene que estar instruido no solo para saber lo que pasó, sino para tomar una medida fundada y escuchando a quién va a ser a la víctima, sin duda, o a la supuesta víctima, pero luego de esa entidad, entrevista que yo digo previa, me imagino que las cosas ya están para definir, porque acá se le dice víctima a una persona y al agresor de la víctima cuando no se sabe realmente todavía qué pasó, y menos sin escuchar al supuesto agresor o al supuesto perpetuador o como quieran llamar, entonces, sí, sí, hay que buscar un mecanismo de apoyo profesional especializado en esto, no ciertas agencias que se han dedicado a esto, que es otro tema también a donde han mandado a muchos hombres a resocializarse y te diría que es un sistema cuasi delictual y después de eso llegar al momento jurídico procesal que es en una audiencia en juicio eso que están pasando ahora que hay fiscalía que están los abogados que está el juez no es por teléfono comuníquele a fulano tal cosa llama a la policía mire, le hablamos acá habla el sargento Fagún le quiero decir que no se puede seguir así no se puede seguir así entonces tenemos un nivel judicial para la supuesta víctima y cero nivel judicial para el supuesto agresor que cuando lo citan que cuando lo citan a una audiencia ese juzgado que tomó la medida ya viene con las medidas y por supuesto ahí se da todas las cosas que unos entran por una puerta a otros a veces se cruzan a veces se putean a veces se esconden lloran los niños gritan las mujeres los hombres putean es una situación que hay que corregir porque todo eso la gente que atraviesa por ahí la gente que va ahí los abogados que van a trabajar ahí les pueden decir lo que estoy diciendo yo lo que pasa es que eso no se ve hasta que no lo vivís y mi tarea cuando salgo a hablar públicamente ya sea como presidente de la asociación que aclaré que no era en ese sentido sino una opinión personal lo hago para que las personas que tengan algo que ver con esto traten traten de mejorar esto de no seguirse desprestigiando porque la gente no puede creer lo que pasa en esos lugares doctor la doctora Gatti el otro día una de las cosas que decía era que hay profesionales que resisten a la reforma del código del proceso penal y que intentan justamente modificarla o que no avance o que no se aplique como se debería aplicar ¿qué piensa usted de esto? Bueno te agradezco la pregunta porque era una cosa que me parecía importante contestar y ahora sí voy a hablar en representación de la asociación de penalistas del Uruguay porque además me pidieron que contestara eso en el relato o en la entrevista a Gatti o por lo menos a mí me sonó que me ponía personalmente como un detractor del nuevo código del proceso penal y que habemos personas que ya entradas en el ejercicio penal no aceptamos los cambios o nos oponemos nos resistimos al cambio y que habría basta con ver sentencias de ahora de estos juicios que son mucho mejores que las anteriores para empezar el antiguo código donde la doctora Gatti y muchos de los jueces y ministros que están ahora el código votado por la dictadura fue resistido por mí el burro primero fue resistido por muchísimos abogados y muchos querían hacer una reforma a ese CPP y otros queríamos que viniese el proceso acusatorio no me acuerdo mucho de las posiciones de los magistrados si es que hubieron sobre el tema pero algunos salíamos en la prensa aclarando por qué era necesario cambiar el código como los jueces no dejaban acceder a la investigación que ellos tenían como después de que vino el pacto de San José de Costa Rica los jueces tampoco dejaban acceder a los presumarios y para no herir sus entidades voy a decir la gran mayoría de los jueces había juzgado que en la puerta de acceso a los lugares donde se tomaban declaración había un papel que decía acá o aquí no se aplica el pacto de San José de Costa Rica que era el que permitía leer el expediente antes de hacerle las preguntas a sus imputados y todos salvo los que se jubilaron o no han pasado a este nuevo código actuaban más o menos así hasta que después en el gobierno de Jorge Valle hubo una apertura del presupuesto de todas maneras quienes queríamos que viniera el acusatorio nunca pensamos que iba a ser la vergüenza que es ahora donde pretenden que los abogados sean convalidadores de acuerdos sin ni siquiera tener una conversación seria sobre el asunto lo borgonzoso es también la cantidad de formalizaciones que hay con prisión volviendo al viejo código que generó aquella cifra del 90% casi de presos sin condena no estamos cerca de esas cifras pero lo vamos a estar si sigue este régimen ¿Pero qué se refiere a los acuerdos de fiscales sin participación del juez y del abogado? No, no, no a los acuerdos de fiscales con abogados o sea que es convalidar la propuesta del fiscal sin tener el tiempo suficiente para saber lo que está pasando este código no puede subsistir si crecen la cantidad de juicios entonces la fiscalía presiona con que firmes un acuerdo cuando el acuerdo es bueno nadie es estúpido no lo va a dejar de firmar pero hay acuerdos que la verdad son bastante ¿cómo te podría decir? fuera de de ética y de parámetros en cuanto a la pena ¿Y no tienen posibilidades de esperar de todas formas más allá de lo que les pida la fiscalía para que no sea justamente eso? bueno yo soy de los que espero ¿no? yo soy de los que espero pero no todos algo Gatti tiene que ver en esto cuando dice este que bueno que hay gente que no se preparó y por eso no le gusta este código sí en eso tiene razón ahora si se refería a mí está muy equivocada si se refiere a la gran cantidad de abogados que hay en la asociación también está equivocada y les voy a decir por qué todos los abogados de la asociación la gran mayoría ejercen libremente la profesión no solo la asociación sino que ellos per se me incluyo hemos tomado cursos que son muy caros no nos regalaron los cursos no nos regalaron los viajes para irnos a preparar al exterior no entramos en una gran repartición de dinero para que este hubo como una selección de personas que ahora son grandes publicistas del código que no pueden ver no pueden ver los errores del código que ahí es donde estamos parados ¿y qué harían? porque este sistema de acuerdo justamente lo que trataba lo que trata de evitar es la enorme cantidad de juicios que había y la poquísima gente que llegaba a tener una condena efectiva entonces ese sistema fue por este lado ¿usted cómo solucionaría esto sin caer en lo otro? el problema y tal vez no decirlo fue un error mío es que cuando firmás un acuerdo queda cerrado no podés apelar no podés ir a consultar a otra persona que te dé otra orientación o te diga esto está mal no podés apelar no tiene otra instancia entonces una de las soluciones sería ver la posibilidad de poner una instancia o poner un tiempo o lo que sea pero no aprovechar ni el miedo de la persona sobre todo de los primarios ni la extorsión indirecta que se genera cuando esa persona está presa esto es te formalizan con prisión te hablan de que te van a pedir una pena de nueve años ya hace seis meses que estás preso y querés salir y querés salir y te ofrecen un acuerdo de tres años o de dos años convencida la fiscalía de que sos culpable y convencido el abogado porque tiene otro tipo de de cercanía con la familia y con el sujeto de que no hizo nada y vos podés creer que hay gente que firma con tal de salir en dos años y medio que ya cumplió seis pero que se quiere ir que no se quiere arriesgar a un juicio vos sabés que hay gente que firma y se queda preso Juan Fagundes presidente de la asociación de abogados penalistas gracias por esta entrevista temas polémicos que hay que seguir planteando discutiendo y tratando de mejorar el sistema muchas gracias gracias Fagundes gracias a usted gracias a ustedes y quédense tranquilos que hay mucha gente que va a tratar de que todos los ciudadanos del Uruguay atraviesen un proceso justo lo que implica también la modificación del CPP gracias por la entrevista Fagundes buen día